Hola, un gran saludo a toda la comunidad sorda colombiana. Hoy en Noticienales nos acompaña un personaje muy importante. Su nombre es Minerva, esta es su seña. Ella es una profesional, doctora en salud pública e investigadora en el ámbito de la salud. Es muy importante su presencia aquí, puesto que FENASCOL está apoyando su proyecto de investigación. Aquí tenemos a Minerva para que nos presente y nos cuente brevemente de qué se trata. Nos explique un poco acerca del proyecto de investigación, quiénes lo conforman. Adelante. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, FENASCOL, por abrir este espacio, por su apoyo y la confianza que han depositado en mi trabajo y en mi equipo. Mi nombre es Minerva Rivas Velarde, soy doctora en salud pública, soy líder de equipo en la Universidad de Ginebra y trabajo en colaboración con la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario, aquí en Colombia. En los últimos años estamos colaborando también con la Consejería de Presidencia para Discapacidad, con el Observatorio Nacional de Discapacidad y esto ha sido de la mano de FENASCOL desde el primer momento. Estamos desarrollando un proyecto que busca entender cuáles son las herramientas de comunicación al alcance de la comunidad sorda en el entorno de salud y cuáles son las prioridades de salud y el estado de salud de la comunidad sorda en Colombia. Buscamos, estamos haciendo una encuesta que está dividida en tres secciones. La primera que busca entender cuáles son las herramientas a disposición para comunicarse en el entorno de salud. La segunda parte que busca entender cuáles son las prioridades de salud por medio de preguntas que cuestionan funcionalidad, enfermedades y otras experiencias. Y en la tercera parte también hablamos del acceso a la interpretación durante la epidemia del COVID. Ese es un tema de suma importancia. Debemos reconocer dos aspectos previos para dar contexto. Minerva hizo alusión a la Universidad de Ginebra. Esta no es una institución colombiana. En realidad es de Suiza y está trabajando en alianza con la Universidad del Rosario. Además, FENASCOL está apoyando estos procesos. Frente al contexto de salud, sabemos que la comunidad sorda presenta grandes barreras para acceder a este sector. No tienen intérpretes. Y a razón de esta problemática, FENASCOL ha realizado acciones de incidencia ante el gobierno, EPS e IPS porque existe la ley 1618, que dice claramente que las entidades como las EPS están obligadas a garantizar la accesibilidad a sus usuarios, pero no se aplica. Con esta investigación nos apoyaremos para evidenciar la situación actual de las EPS frente al tema de accesibilidad. Muchos sordos para recibir la atención en salud dependen del acompañamiento de un familiar, ya sea de la madre, del padre o algún hermano. Y al no tener recursos para un buen intérprete, se contrata un servicio de interpretación regular o contratan a alguien que sepa algo de señas y no hay una comunicación efectiva. Si tras hallar estas barreras no se les da solución, ¿qué consecuencias podría acarrear esta problemática? Y ahí quiero preguntarte, Minerva, si vemos que los sordos siguen enfrentando estas barreras comunicativas en el sector salud, ¿qué consecuencias habría? Las barreras de comunicación son muy importantes. Una de las herramientas principales que tiene el personal médico para diagnosticar y para tratar una enfermedad y también para que la persona continúe en buena salud es poderse comunicar. Si la persona no se puede comunicar de manera clara con el personal de salud, muy frecuentemente pueden ocurrir enfermedades, enfermedades graves, que se pudieron haber prevenido si hubiese habido una buena comunicación desde el principio. Pueden ser enfermedades comunes, pueden ser enfermedades crónicas y en los casos más lamentables podemos hablar de mortalidad que se pudo haber evitado. Es gravísima esa situación que pueden estar viviendo las personas sordas. A propósito del tema, personas sordas me han manifestado casos donde van al dentista y al tener barreras comunicativas, no hay claridad sobre cuál es la molestia dental. O tras ir al médico, algunos sordos tienen la confusión sobre cada cuánto se deben tomar el medicamento, si es tres veces al día o tres veces en la mañana, tres veces en la tarde y en la noche. En fin, son casos que han ocurrido y espero que este proyecto, esta investigación, nos ayude a dar una solución futura y sus hallazgos sean un insumo para nosotros y podamos reforzar nuestra incidencia ante el gobierno. Y bueno, acabo de mencionar que tenemos un comité directivo que está conformado por la Escuela de Salud y Medicina Tropical de Londres, Rochester University y el Centro de Investigación para Tecnología de Personas Sordas en Estados Unidos, Galaudet Universidad y nosotros la Universidad de Ginebra. También la Iniciativa para Derechos de las Personas con Discapacidad en Harvard. Entonces, buscamos que entender la realidad de las comunidades sordas en Colombia tendrá una incidencia no solo en Colombia, pero en países de ingreso medio y bajo, en América Latina y en el mundo. Aprender de las experiencias y aprender cómo podemos resolver las barreras y por ende crear un entorno de bienestar y de mayor salud para la comunidad sorda. Perfecto, muchas gracias doctora Minerva. Es importante la información que nos comparte. Posiblemente con el desarrollo de la investigación, FENASCOL publicará más información relacionada. También dentro del proceso se tiene la idea de realizar una encuesta a la población sorda. Ese proceso de envío y recepción de respuestas es una idea que en compañía de Minerva daremos solución. Muchas gracias a todos por vernos aquí en Noticeñales. Cada viernes presentamos información sumamente importante. Recuerden que estamos aliados por una toma de conciencia en toda Colombia. Sin derechos no hay inclusión. Chao, gracias a ti.